historias, 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 los oyentes, yo digo que quedan, quedan penando. Ahora, en el cartel paranormal de la mega, una historia de un oyente. Aquí estamos, aquí estamos en el cartel paranormal. 10.17 hasta ahora, historias de los oyentes. La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. Tranquilo amigo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, yo tengo una tres historias para contar, pero le voy a contar la mejor. Sí, adelante. Resulta de que yo hace muchos años viví en una finquita en Santa Rosa de Cabal. Entonces, de esa finquita, para salir a la carretera eran por ahí unas tres cuadritas. Y al salir a la carretera para llegar a una tienda eran por ahí unas diez cuadras. Resulta que cualquier día, como me tocaba bajar de costumbre a la tienda, cualquier día me ocurrió algo muy, muy extraño. Llegué a la tienda y de regreso, al terminar el trayecto de la carretera que fui a coger el camino para la casa, me oí un bramido de una vaca, pero lejos, lejos. Bueno, yo seguí el camino para la casa y por ahí a la mitad del camino para llegar a la casa, me bramó esa vaca más cerca. ¿Ya? Seguí, seguí el camino. Cuando llegué al patio de la casa, me bramó en el patio, duro. Sí. Entonces yo llegué a tocar la puerta de la casa desesperadamente para que me abriera. Me abrió mi esposa, me acosté rápidamente y enseguida me bramó esa vaca, no sé si debajo de la cama o debajo del piso. Y mi esposa no sintió ese bramido. Y eso, eso es la historia. Pero dijo que tenía otra, quisiera compartir otra historia, amigo. Sí, se puede. Sí, claro, ¿cuál? Bueno, resulta que un hermano mío lo persiguió, pues no sé, se dice que una bruja. Sí. Sí. Lo persiguió mucho tiempo y resulta que él llegó ahí para el ejército, para el servicio, pero lejos, por allá que es que para Puerto de Río. Y entonces, por allá que es que también lo molestaba la bruja. Bueno, él pagó su servicio y volvió. Y nosotros, él y yo, dormíamos en la misma cama. Él yo para los pies y él para la cabecera. Y una noche cualquiera, nos acostamos. Y estábamos así en silencio, pero estaba temprano, no nos habíamos dormido. Estábamos en silencio cuando yo sentí como que se hubieran tirado un tercio de ropa a la cama. Entonces, yo me quedé callado, escuchando, observando a ver qué era, y mi hermano no lo sentía yo ni respirar ni nada. Hasta que de repente llegó, sentí una carcajada, una carcajada duro, y esa carcajada se fue yendo, se fue yendo hasta que se perdió en la lejanía. Y en ese instante también mi hermano llegó y suspiró duro, y me dijo, casi que no me larga esta maldita. Y eso le cuento, esa es la otra historia. Bueno amigo, a usted muchas gracias por compartirla. Diez, veintiún minutos. Diez, veintiún minutos. Aquí estamos, en el cartel paranormal. Más historias hasta ahora. La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Le entró mal la llamada. Historias 10.22. Se pueden comunicar al 601-288-4218. La mega buenas noches. Hola. Hola. Sí, buenas noches, Teripa. Gracias, ¿con quién hablo? Habla con Kevin, de acá en la ciudad de Barranquilla. Kevin, gracias, bienvenidos. ¿Cuál es su historia? Bueno, Teripa, te quería comentar una historia que me pasó a mí en prestando de servicio. Estaba yo, de servicio por la Guajira, más exactamente, de punta espada. Y ahí, eso es, cuidando la soberanía entre Venezuela y Colombia. Ok, sí. Eso allá es como desolado, desolado, desertoso ya. Y bueno, y allá se prestaba sentinela en la garita y eso, y asustaba mucho a uno. Ya, yo me pregunto que eso era como bruja, como bruja, porque yo cuando estaba de sentinela, tiraban piedras a uno, uno sentía como el ambiente pesado, ya. Y los compañeros también de las otras guardias de la garita, como eran un periódico encerrado, un área encerrada, también sentían que se caían cosas de la cocina, las ollas. Y también la otra vez, un suboficial encontró una caballera de pelo de mujer en una torre satelital que había ahí. Y era muy extraño porque ahí no había personas femeninas. Y de noche, este día, como si fuera al fondo de la montaña, que venía bajando un carro con luces, que se daba a la visual ahí mismo, como si fuera una vía, pero eso ahí no era nada, eso era un monte, porque nada más entra uno en helicóptero. Esas cosas se ven mucho para allá. ¿Y mientras estuvo allá, ¿le sucedió alguna otra situación que quiera compartirnos? Sí, supuestamente ahí, en ese lugar, falleció un, dicen, que falleció un suboficial y lo tuvieron que meter en un congelador porque para ese tiempo el ingreso allá era muy complicado porque eso entraba en helicóptero. Ya, de ahí de Puerto Bolívar, que es el Cerrejón, uno entraba en helicóptero hasta allá durante una hora. Sí. Y ese, para ese tiempo, como que era muy complicado para ir a sacar a esa persona que había fallecido allá y supuestamente dicen que ese espíritu rondaba ahí porque como lo metieron fue en un enfriador donde uno guardaba los alimentos, las carnes frías y eso, para que el cuerpo no se descompusiera. Lo guardaron ahí, como dicen que eso, como que ahí penaba el suboficial y se mantenían cayendo las ollas y iban a ver y no encontraban nada. Es que se sentían que como si tuviera algo en la cocina, pero... Ya, eso eran los comentarios que se escuchaban uno allá. Bueno, muy bien, a nuestro amigo, muchas gracias, 10 de la noche, 25 minutos, historias paranormales a esta hora. Historias. La Mega Buenas Noches. Sí, Buenas Noches. Sí, ¿quién habla? Ana Garzón. Ana, bienvenida, ¿cuál es su historia? ¿Aló? Sí, Ana, la oímos. Mira, lo que pasa es que yo ahorita vivo en otra ciudad, pues no puedo decir públicamente, ¿no? Pero antes yo vivía en Soacha Compartir, ¿sí? Sí. Yo tengo una casa allá en un conjunto que se llama Nueva Horizonte. Y lo que pasa es que en esa casa siempre pasaron cosas muy paranormales. Yo tengo dos niñas, una niña ya mayor de edad y otra que tiene 17 años. Una se llama Nico y otra Luna. Y ellas siempre vivieron una vida paranormal allá en esa casa, pero la cosa más aterradora. Ellas, todas las fotos que nosotros les tomamos, yo tengo ese celular donde está, las guardo todavía, donde ellas tienen, donde se les ve siempre como una bruja o alguien, un aspecto como espectros, algo demoníaco. Y ellas siempre veían cosas allá en esa casa. Todas las fotos o todo lo que tomáramos siempre se veían en esa casa. Y una vez nos alborotaron toda la loza y nosotros, esa casa es de tres pisos. Y nosotros bajamos al primer piso y la loza estaba intacta. Y nosotros escuchamos cuando nos hacían eso. Nosotros, yo estando allá, durmiendo, sentí una vez que el demonio me cogía, pero yo sentía eso maligno. Pero a la vez era como una mujer con unos dientes grandes. Y me cogía así en la parte trasera y cuando mi mamá subió y prendió la luz, no había nada. A mis niñas siempre las asustaban. Nosotros ya no estamos en esa casa, pero en esa casa siempre pasaron tantas cosas tan horribles. Porque en esa casa hubo, como te dijera, antes de nosotros llegar a ese conjunto, dijeron que es que había sido un cementerio indígena, algo así. Y desde ahí, desde que nosotros llegamos a esa casa, nunca hemos podido tener paz. A mi niña las asustan, mi hija grande grita, y yo siempre veo cosas. A mí me ha pasado algo paranormal, tan horrible, tan horrible, que solamente son muy pocas las personas que me han creído. Yo estaba durmiendo. Sí. Cuando sentí que el demonio... O se subió encima mío y hundió toda la cama conmigo. Me hizo de todo y yo no podía... Es como si tú gritaras, gritaras, te privaran y no podía hablar. Y yo veía así grande. Yo sentía que estaba luchando con el demonio. Y yo empecé a... Yo soy católica, yo empecé a orar. Pero no podía, no podía, pero el demonio me hizo de todo. Yo sentí cuando hundió la cama, yo sentí cuando todo eso. Y es de que nosotros vivimos en esa casa, siempre nos... Constantemente nos pasa cosas paranormales. Pero yo siempre he sido católica, pero ahora es de que tengo una enfermedad múltiple en el cuerpo. Yo me entregué mucho más a Dios. Yo no me siento de Dios para nada. O sea, yo pienso que Dios, Padre y Espíritu Santo es todo de fin a fin. Y desde que yo estoy ahí, he estado luchando con el demonio y ya no siento cosas así. Pero yo veo cosas, presiento cosas. Yo era pequeña, tenía como siete años. Y vi una vez que iba a pasar algo monstruoso. Y pasaron unos años. Yo tenía como ocho años cuando pasó con mi mamá. Algo muy extraño. Desde ahí fue que yo empecé a sentir que puedo ver cosas, que puedo sentirlas. Pero cuando ve cosas que van a suceder en el futuro, ¿las ve clarísimas tal cual y así suceden? ¿O de pronto...? Hay algunas que sí son muy claras. Yo quedo asombrada. ¿Y más o menos con cuánto tiempo ocurren? O sea, si usted ve eso hoy, ¿qué pasa? ¿Un mes? ¿Puede pasar un año? ¿Días? Pues para cuando yo vi eso, cuando era pequeña tenía como siete años. Y después cuando eso llegó a pasar, ya casi tenía como diez años. Entonces, usted cree... Le hago una pregunta. Entonces, a raíz de eso, y esa pregunta siempre la hago a personas que tienen ese don suyo. Entonces, ¿usted es de las que cree que el futuro sí está escrito? Sí, señor. O sea, nosotros no decimos nada. O sea, creemos que decidimos, obviamente. Yo decido si acabar ya el programa o no. Eso es lo que uno cree, ¿cierto? Pero ¿qué tal que así esté escrito en el futuro? Que diga, Tripas hoy acaba el programa a las diez y treinta y uno de la noche. Yo creo que decidí, pero ya estaba así escrito. Tripas decide mañana irse de viaje a tal lado. Entonces, yo creo que decidí, pero así estaba escrito. ¿Usted cree que eso está escrito? Ya que usted ve el futuro y pasan las cosas. Pues creo que sí. Porque, digo, la voluntad del Señor es tan perfecta. Y uno puede llegar muy lejos, sí. Por eso, pero esa voluntad, o sea, usted habla del Señor, listo. Él nos escribe ya todo y todo está escrito. O sea, usted llega a esta vida y ya llega con el libro escrito debajo del brazo de lo que va a pasar con su vida. Yo creo que sí. Porque es impresionante lo que yo he visto. Cuando yo tuve, mi hermano estuvo preso y exactamente se lo conté hacia mi mami. Y ella no me creyó, nadie me creyó. Ahora de grande mis hijas me lo creen. Pero exactamente yo le dije, no exactamente cómo iba a estar y en qué sitio y en qué cárcel y todo. Pero le dije, mami, mire que vi a mi hermano vestido expresidiario, durmiendo en una cama de cemento. Y él se desapareció durante un mes, una vez, ya hace muchos años. Y después llamaron y sí, resultó que él estaba en la cárcel de Tunjas, de Convita, algo así. Por eso, entonces, claro, entonces usted se don que el alarma y todo, que usted dice el futuro. Entonces, usted sí cree que ya todo está escrito. O sea, lo que le tiene que pasar a usted mañana ya está escrito. No es que usted decida, sino eso ya está escrito. Sí, sí, ya está escrito. Ok, ahorita usted que nombraba a Dios, que es su fe y su creencia y es totalmente válida. Entonces, partiendo de esa idea del futuro que está escrito, el ser humano no debería pedirle a Dios nada, sino simplemente agradecerle. ¿Está usted de acuerdo con eso o qué cree usted? Correctamente de acuerdo. O sea, no hay que pedirle que por favor me consiga el trabajo, que me ayude mañana. Hay que agradecerles por lo que nos ha pasado. La misma Biblia lo dice que nosotros no debimos pedir tantas cosas, sino siempre agradecer. Digamos, un ejemplo, yo estaba en embarazo y yo no sé, antes cuando vivía en Bogotá, por la séptima, antes a las cinco de la tarde ponían doble vía. Yo una vez, yo fui a pasar la avenida y ya habían hecho el cambio que fue en una sola vía. Y como cosa de un milagro, una señora me mandó así y me empujó hacia atrás. Yo no sé por qué fue, me salvó la vida, no sé, pero ya estaba escrito. Claro, porque tú con esa niña, con una de las niñas que sale en las fotos, que tiene siempre algo atrás, he tenido cuatro accidentes. Uno en el Transmilenio, uno cuando iba a pasar, uno con el gas. Bueno, pues señorita, le agradezco mucho por su llamada, 10.34 minutos. Interesante eso, uno tener el don de poder ver el futuro, creer que ya está escrito y coincido con ella. Si esto es así, no pedirle a un Dios como, Diosito, que mañana me vaya bien, Diosito. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Diosito, que me salga el trabajo, Diosito, que el viaje esté bien, que la operación me salga bien. Porque lo que va a suceder, tiene que suceder, ya está escrito. Agradecerle de lo que pasó, porque él ya escribió eso. Entonces ahí sí, más bien decirle, Dios, gracias por ese trabajo que me salió. Dios, gracias por esa cirugía que salió bien. Porque él ya había escrito eso. Ahí coincido con ella. Muchas gracias por su llamada. 10.35 minutos. 10.35 minutos. Abrazo a los que nos oyen en YouTube, Canal La Mega, la aplicación La Mega Oficial y en el radio tradicional en esta noche de jueves. Pulpo, otra historia hasta ahora. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Paul? Bien. ¿Desde dónde nos llama? Desde la ciudad de Bogotá. Bueno. Cuéntenos, ¿cuál es su historia paranormal? Ah, su nombre. No me dejo su nombre. Ah, David Torres. David, ¿cuál es su historia paranormal para esta noche? Bueno, primero que todo, pues felicitarlos. Los llevo escuchando desde hace mucho tiempo. Sino que ahorita estoy en turno nocturno y pues tengo la posibilidad de escucharlos nuevamente. Hace rato no les he escuchado. Muchas gracias. Bueno, como tal, mi historia es de que mi hermano mayor desde pequeño siempre ha tenido un inconveniente, no sé, siempre lo ha molestado un espíritu o no sé si será un espíritu. Él siempre me ha dicho que es una, una, como un ser que tiene la forma de ser un niño de color blanco. Que siempre cuando, cuando él salía a, de la habitación hacia el baño y regresaba nuevamente a la habitación, siempre estaba parado al frente de él y no lo dejaba pasar. Él tenía que pasar corriendo. ¿En las noches? ¿Señor? ¿En las noches pasaba esto? En las noches. No importaba la hora, sea a las siete de la noche, nueve de la noche, una de la mañana, siempre, siempre la parecía. Pero, él, él, él le dejó de suceder eso hace como unos cinco años más o menos. Y después de eso, él ha tenido varios, varios, varias cosas de que una vez, estando en la casa en la que pasa esto, estábamos haciendo la comida normal. Cuando un momento otro, él sintió la presencia de algo y dijo, algo está pasando raro. Yo le dije, pero ¿qué será? Cuando un momento el televisor que nosotros tenemos estaba prendido. Y un momento otro se apagó y es raro porque el televisor siempre ha funcionado muy bien. Y se apagó, un momento otro y él dijo, algo está pasando. Y él tiene siempre la cosa de que él siempre tiene oraciones. Él no tiene algo así, digamos que sea experto en oraciones ni nada, sino que él cree en la religión católica y siempre reza. Y después de eso, se sintió como una sensación muy extraña en la casa. Pues esa es la historia que tenía para contarles. ¿En algún momento en la casa, antes de que empezara a suceder este tipo de, a presentarse este tipo de sucesos, ¿se había presentado algún tipo de anomalía? Pues mire, nosotros, esa casa es de invasión, eso queda en el municipio de Soacha. Antes de eso, nosotros compramos ese lote, fue revendido y pues varias cosas pasaron porque al final en ese tiempo mi mamá le alcanzaron hasta a tirar un tiro en los pies para que abandonara la casa. Porque dijeron, no, esta casa la compramos nosotros y bueno, el que era de ese lote le vendió a muchísimas personas. Entonces, pues no lo relaciono, pero digamos que en esa casa sí hubo mucho conflicto y mucha violencia. Igualmente mi papá con nosotros siempre nos dio, pues como se dice popularmente, muendas. Y mi hermano mayor siempre ha sido como muy esquivo con mis papás, siempre ha sido como muy altanero. Y yo creo que de alguna u otra forma como que tratan como de castigarlo por ser así, por ser así con mis papás, debería yo. Sí. En algunas ocasiones o actualmente se presentan todavía este tipo de anomalías o de momentos con su hermano. De sucesos, como decirle pues lo del niño, no le ha vuelto a suceder y él sigue viviendo en esa casa. Sí, yo me pasé por otra casa, pero sigue viviendo allá. No le ha vuelto a suceder nada. Él es muy, 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 como le diría yo, él no es cobarde para esas cosas. Él cree en esas cosas muchísimo y a él por esos sucesos que le sucedieron, él no cogió cobardía, sino que cogió como más, como más fuerza para poder, digamos en ese sentido, combatir lo que le vaya a suceder. Lo último que lo que sucedió fue el hecho de lo que comenté, que sintió como una sensación rara. Y lo que hizo fue ir a la habitación de mi mamá en ese tiempo y lo que hizo fue algo está pasando raro. Y se apagó el televisor, se volvió a prender, pero una sensación rara y pues se nos hizo raro. También he escuchado varias personas que dicen de que afectaría de pronto que alguien dentro de la casa no esté bautizado. En ese tiempo mi sobrina, la hija de él, no estaba bautizada, pero igualmente eso sigue sucediendo desde hace mucho tiempo y nosotros somos bautizados, somos católicos y pues es algo muy raro que ha sucedido en la casa. En esa zona donde ustedes viven de pronto, ¿han escuchado ustedes algún comentario de las personas, de los vecinos o algo así, que se escuche de entierros o de cementerios o de cosas de estas, asesinatos o cosas así extrañas de pronto, extraordinarias? Pues mire, ahí en ese sector que antes de nosotros comprar la casa, porque nosotros investigamos todo eso, allá pasaba mucho lo que eran los paramilitares y pues como tal la persona que estaba encargada del barrio, porque prácticamente es como una vereda. El señor nos contaba que manejaba mucho lo que eran cosas oscuras, brujería, cosas así como para que no le pasara nada. Él cargaba con tres escoltas, pero muchos nos decían, no, él siempre carga como algo más para que no le pase nada, porque los paramilitares querían coger todo ese terreno. Igualmente ese terreno primeramente fue de un padre, pues eso fue lo que me contaron, que era de un padre ese terreno, de un terreno grandísimo, no sé si de pronto, que alguien conocera de la audiencia de Altos de la Florida, y pues ese sector poco a poco se ha ido, se ha ido llenando más de población, pero igualmente así como digamos de entierros o de muertes o cosas así extrañas, no, no sucedía así.